Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, el nuevo Gerardo, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una de las peleas que más me ilusiona, y lo digo porque hace poco, hace poco vi una imagen de Pablo Costa que parecía Tarzán. Parecía una pequeña miniatura de Arnold Schwarzenegger en sus buenos tiempos. Los biceps, los triceps, los abdominales, es la vez que yo más cortado he visto físicamente a Pablo Costa. Pablo Costa es un hombre feliz, pero ¿feliz por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Esta es una oficina donde se buscan candidatos, se buscan figuras. Y así como se busca alguien para pelear en algún momento por la faja del título ligero pesado, también se buscan nuevos rivales para llegar a la desaña en el peso mediano. Uno de ellos puede ser Iskran Alikerov. ¿Quién sabe? Alikerov es alguien que sin duda lo han traído con dos objetivos, bien claro. Uno, ver si es capaz de ser material de campeón, verlo a que un día ha enfrentado contra Israel Adesaña. Y segundo, porque hay la narrativa de la revancha. Ustedes saben que Alikerov perdió hace años atrás con Cansanche y Maez. Perdió y desde ese momento no ha perdido más. Y para muchos dicen que es un gran guerrero, pero que nunca, nunca, salvo una victoria que tuvo sobre Fields Apes, pues no estamos muy claros de ese material de campeón hacia dónde va. Por un lado, si enfrenta algún día a Israel Adesaña, tremendo paso calculado que tuvo UFC. Lo mismo que hicieron con Pereira cuando lo subieron. Bueno, si no pelea contra Adesaña, siempre estará el cuento de la revancha contra Cansanche y Maez. En cualquier caso, la casa nunca pierde. Pero el que puede perder es Pablo Costa. Porque Pablo Costa, después de un largo periodo de negociar, de criticar, de tirarse a la cara junto con Klenaguay y su gente, finalmente logró el contrato que quería. De acuerdo con la propia manager y novia de Pablo Costa, este contrato le va a pagar mínimo un millón de dólares por pelea. Y noten ustedes que UFC está mejorando un poquito, un poquito la paga de ciertos peleadores. Decía el propio brasileño que su salario base, base, era entre 60 y 80 mil dólares. Que después dependía mucho de peleas. Si peleaba, por ejemplo, por el título, era mucho más. Pero su salario base era 60 mil dólares. Y que él no iba a pelear mientras continuaran con ese tipo de tasa de pago. Pero después de mucho, mucho, mucho pelear, logró este nuevo pacto. Pero este nuevo pacto comienza a correr con Iskran al Iskerov. Pablo Costa es un gran peleador. Yo no pongo eso nunca en duda. Pero es un peleador que a veces toma rumbos que uno como que no entiende bien. Por ejemplo, como cuando ante Mario Inventori llegó súper pasado de peso. Llegó con una actitud muy jodida. Llegó con una forma de ver la vida muy extraña. Y perdió contra Mario Inventori. Lo que hizo contra Desaña, que todavía yo no me explico. Porque a Desaña, no me gusta usar la palabra, pero fue lo que pasó. A Desaña lo humilló. Lo humilló por completo. Yo recuerdo que mucha gente decía, Pablo Costa, entre ellos yo también lo decía. Pablo Costa va a tener más chance que Joe Romero. Porque Joe Romero quiso presionar, pero no encontró a Israela Desaña. Por la edad que tenía. En aquel momento, en aquel momento eran 41 o 42 años. Hoy va a cumplir con 16. Y Pablo Costa decía, allí donde Joe Romero fracasó, yo voy a triunfar. Allí donde Joe Romero no pudo perseguirlo, yo lo voy a perseguir. Y yo le creí. Sin embargo, tuvo un cambiamento muy extraño. El tema de haberse tomado media botella de vino antes de la pelea. El tema de que no dormía bien, etcétera, etcétera. Yo noté una cultura errática en Pablo Costa. Pablo Costa es el favorito para vencer a Iskra en a Lyskerov. No puede ser de otra forma. Es el favorito. Y a mucho tiempo la empresa es un guerrero con buenas herramientas. Es alguien que debería tener la ventaja contra Lyskerov. Pero nos cuentan que esta Lyskerov es un perro de presa. Y si Pablo Costa no está al 100% de sus habilidades físicas y mentales, y repito, mentales, pues la noche puede ser larga. Puede ser larga contra Iskra en a Lyskerov. A Lyskerov, por supuesto, que tiene la misma motivación que tenía Alex Pereira cuando llegó. Puedo poder algún día enfrentar al campeón. Y si es posible, si es posible y este campeón es Kansachi Maez, pues la ganancia de todo el mundo se triplica. No se duplica, se triplica. Porque la narrativa que va por un camino entronca con la otra, la del campeón, y de pronto se convierte en una saga superior. Porque ustedes se imaginan que Kansachi Maez se enfrenta a Areca Nonier, como se espera. Y eso lo catapulta a pelear contra Adesanya. Y esta Adesanya ha vencido a Dricos Duplessis. Y por alguna razón, Kansachi Maez se hace campeón del peso medio. Y este a Lyskerov le gana a Paulo Acosta. No hay que tener dos dedos de frente, ni pensar mucho, para saber que el próximo paso que haría esta empresa, sin mucho miramento, sería poner a Lyskerov a pelear contra Kansachi Maez. A pelear contra el hombre que le venció por última vez. Y a pelear por el título del mundo de las 185 libras en la UFC. Aunque es un largo camino. Tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. En cualquier caso, UFC va a tomar el camino que más le convenga, y el camino que dicte la vida. Pero también hay que tener otra lectura en todo esto. Y la lectura es, estamos buscando gente nueva. Y la carne de cañón que han elegido, en este caso, se llama Paulo Acosta. Paulo Acosta firmó este contrato, millonario. Pero que lo cuide. Que lo que lo cuide, porque también esta gente lo terminan a uno en cualquier momento. A Paulo Acosta lo están probando. Por supuesto que prueban a Lyskerov. Pero el que más tiene que perder es Paulo Acosta. El otro, el otro no tiene nada. Va sin miedo. Paulo Acosta, si pierde ese contrato, ya no va a ser el mismo. Bueno, ¿qué te parece la pelea de Lyskerov y Costa? Que va a ser en un evento espectacular. Pudier Gagey, Blackowish Pereira. Y esta pelea es espectacular. Pues nada, dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu hijita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Como siempre te digo, estoy lejos de mi casa. Pero siempre cerca de ti. Aquí, en este apartamento virtual que compartimos. Así que te quiero mucho. Si te gusta mi video, ayúdame a crecer. Y si estás por aquí de casualidad, te doy las más encarecidas gracias por haberte quedado conmigo. Suscríbete, activa la campanita y eres parte de la familia. Te quiero mucho.